Nunca me había pasado sentirme viva tan de repente Ya me había enamorado, pero contigo es diferente ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Empiezo a pensar con el corazón y es rico como se siente Lea mucho que me guste, sí me gusta que te guste a ti también Ven conmigo, enséñame, mi parte favorita es cuando tú me ves No es normal, entiéndeme, y aunque trate de ignorarlo, bésame Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza 24-7, ya nada me interesa Si no es para verte, contigo ya tengo todo Es más que suficiente Si me preguntaran, te escojo más de un millón de veces Cuando tú me abrazas, siento paz Apriétame tantito, tantito más Te juro, te prometo que no muerdo Aquí solo hay amor de sed el bueno No es normal, entiéndeme, y aunque trate de ignorarlo, bésame Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza 24-7, ya nada me interesa Tan si no es para verte Contigo ya tengo todo Es más que suficiente Si me preguntaran, te escojo más de un millón de veces Y hay mucho el que me gusta Si me gusta, que te guste A ti también, ven conmigo, atrévete Mi parte favorita es cuando tú me ves Y cuando dices que te gusta lo que hago Penso en ti cada vez que me veo un trago Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza 24-7, ya nada me interesa Tan si no es para verte Contigo ya tengo todo Es más que suficiente Si me preguntaran, te escojo más de un millón de veces No, no te vayas Porque te extraño si no estás Y cuando llamas Me pongo bien sentimental Prefiero estar entre tus brazos Y es más mi estado natural Llenarte de besos y de esos que son pa' siempre 24-7 Llenarte de besos y de esos que son pa' siempre Lo que nos dice "'Guessando a trago el partido Cómo la acción